Nayib Bukel encabeza la lista de los cinco presidentes mejor evaluados, de los 19 presidentes medidos en el ranking de presidentes de América, según consulta Mitofsky. El mandatario salvadoreño, de acuerdo con el sondeo de la firma mexicana, obtuvo una evaluación del 80%, seguido nueve puntos abajo por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa, con el 71%. En tercer lugar está Vladimir Putin, de la Federación Rusa, con el 67%. El cuarto lugar es para Andrés Manuel López Obrador, de México, que se quedó con el 64%, al igual que Giuseppe Conte, de Italia. Consulta Mitofsky advierte que este tipo de evaluaciones son solo una forma de medir el trabajo realizado por cada uno de los presidentes o primeros ministros, y pueden no mostrar totalmente la eficiencia y los logros de sus administraciones. Sobre su buen desempeño en las encuestas, el presidente Bukel le dijo en conferencia de prensa, lo importante es que es un reconocimiento del pueblo a lo que llevamos de gobierno.